Y estamos con Sebastián Fernández Chichet, de la Federación Paralímpica, de todo un poco, pero para hablar sobre todo de esto de que se vienen los Juegos Parapanamericanos, de la importancia de que es la primera vez que la boccia va a estar con una competencia, nada, charlar un poquito, ver cómo es este hito histórico. Bueno, buenas tardes, sí, la importancia de esta nueva visión de los Juegos Parapanamericanos, que son en Chile, en Santiago, corredito ahí después de los Parapanamericanos, que sé que también ustedes estuvieron cubriendo, así que buenísimo también por esa discusión. Es la primera vez que la boccia en Uruguay puede competir a nivel de Parapanamericano. En este caso, la deportista que viaja es Lucía Sandra Barbosa, ella es una deportista de 19 años, que hace aproximadamente 10 años que descubrió el deporte en su escuela, en la Escuela 200. Y bueno, desde los docentes, el docente que trabajaba con ella en la escuela, las distintas instancias que se fueron haciendo a nivel recreativo, con la Intendencia, con las federaciones, con las instituciones de personas con discapacidad, y luego la Secretaría Nacional de Deporte, que en el 2015 toma el programa de competencia de bochas a nivel metropolitano y lo extiende a todo el nivel nacional. Eso surgió en la Intendencia de Montevideo en el 2012, y ahí hacemos un encuentro monteviano de bochas. Y ese proceso de muchos años de trabajo de la bocha va teniendo sus frutos. De hecho, hay muchas instituciones que hoy practican la bocha, no solamente en Montevideo, sino en varios departamentos del país. Se han formado muchos docentes y animadores deportivos en la parte de tecnicatura, en pequeños cursos, talleres, también en arbitraje. Y bueno, de alguna manera, ese proceso de desarrollo fue generando que hoy tengamos por lo menos dos personas que son árbitros, una mujer y un varón, árbitros de bocha específicamente. Varios, varias personas formadas en procesos de enseñanza, de técnicos, posibles técnicos, digo posibles porque los cursos de formación técnica los brinda la Federación Internacional de Bocha, que es la BISFED, y bueno, y eso es un proceso internacional. Pero hemos trabajado mucho con Argentina, en llevar docentes a formarse allá, hemos participado en torneos de Argentina también, y ahí a partir de algunos años empezó a trabajar ya en competencias internacionales sobre bocha en distintos lugares de América del Sur. Y en el caso de Lucía, al tener dos participaciones en distintos eventos internacionales, le permite hacerse, digamos, que se le otorgue una bipartita en la invitacional para Panamericana. Todo ese proceso de Lucía, desde que empezó en la escuela, siguió haciendo el deporte bocha en distintas instituciones, con la Fundación Oportunidad, con la Escuela 200, derivó después en que la Federación de Bocha, la Federación Uruguaya de Bocha, convencional, tome el deporte bocha, arme una comisión del deporte bocha para participar del Comité Paralímpico. Y de alguna manera ahí empieza el proceso también de trabajo más a una espalda de la federación. Conté este proceso porque me parece que es importante como tener una pequeña muestra de cómo se ha desarrollado un deporte que era desconocido en Uruguay hace 15 años, que se empezó a desarrollar a partir de que se lo trajimos a Uruguay y empezamos a trabajar con escuelas, instituciones, y que eso de alguna manera hoy tiene un fruto, una punta de un iceberg, una puntita, que es el caso de Lucía, pero hay muchísimas deportistas y deportistas jugando y con condiciones de entrenabilidad para poder competir a nivel internacional. Eso me imagino que hay una parte donde uno cuando está en la dinámica del día a día resuelve 10 millones de cosas, como siempre, pero también hay una parte de satisfacción en el sentido, bueno, hay un camino que se va haciendo, ¿no? O sea, hay un momento en que uno para y dice, bueno, pasa raya, ¿no? Esto me parece que es parte de ese momento, capaz. Sí, sin duda, sin duda. Hay como pequeños micromomentos en esta pequeña historia, este pequeño relato, que uno mira para atrás y fueron casi 12, 15 años más o menos, que es un montón de tiempo, cada vez que uno crece es menos tiempo, pero bueno, de alguna manera sí, es como ver los pequeños torneos. El primer torneo que hicimos de Bocha, me acuerdo, que lo hicimos en Villa Colón, en una cancha de fútbol 5, con 4 o 5 equipos, con mucho trabajo a pulmón, en el marco de la Intendencia de Montevideo, con Anupe, una colectiva allá de la zona de Colón. Ese fue el primer torneo, que fue en el año 2012. Como torneo, empecemos a trabajar competencia. Y ya pasaron casi 11 años, ¿no? Estamos en 2023, y hay un montón de gente que pasó por la Bocha y se fue, y hay mucha gente que va llegando. Y esos torneos, después ver cómo la Secretaría Nacional de Deporte tomó el deporte y lo empezó a trabajar en un nivel de mayor extensión y con mayor posibilidad de abarcar más deportistas. También es uno de esos mojones que uno dice, che, qué bueno esto está pasando. Y bueno, sin duda que nos toque poder ir a representar a Uruguay en este deporte, en términos simbólicos, muy importante. Pero no nos mareamos con eso, sabemos que lo importante es trabajar acá en el día a día. Que hay mucha gente que podría también estar ocupando este lugar, y que por distintas circunstancias no está, pero que también está ocupando sus lugares y trabajando en el desarrollo del deporte todos los días. Eso creo que es muy importante. Y pensando un poco también, Vanessa Pinnelli, la profe que es asistente deportiva, contar un poco cuál es el rol de ella también, junto con Lucía, en esta competencia, ¿no? Es que esas dos son las fundamentales. En la Bocha hay cuatro categorías, BC1, BC2, 3 y 4, Lucía es BC3, que eso implica que haga el desarrollo deportivo con un asistente, con una rampa, o sea, que no lanza tirándola, sino que se suelta la Bocha en una rampa, que permite que ella oriente y ponga la orientación y la fuerza, y todo ese trabajo de manipulación de la rampa, la Bocha, y escuchar su propuesta de juego, es la asistente de la rampa. Asistente que no puede estar mirando lo que está pasando en el partido, que eso lo estamos hablando recién, que es mortal. Todo el tiempo, tiene que mirar al atleta, nunca puede mirar hacia la cancha, porque si no eso es una falta. Y bueno, son sus manos, sus pies, sus manos, todo lo que implica la manipulación para lanzar. Entonces, verdaderamente es un equipo, es un equipo entre asistente y deportista. Las decisiones las toma la deportista y se hace cargo de los éxitos y los fracasos. Y toda la parte, digamos, de interpretar las decisiones y operar, es la operadora de rampa del asistente deportista. Entonces, realmente es un equipo. Y en este proceso de casi dos meses y medio de entrenamiento, uno de los objetivos fue lograr una simbiosis muy importante, muy buena, que creo que se ha logrado. Primero desde lo personal, lo interpersonal, y luego desde lo técnico. Y bueno, que estamos apostando a que esa diada, a esa pareja, digamos, que está dentro del box, es un box aparte de un metro por dos y medio, que es muy chiquito, que corre el tiempo, bueno, en fin, implica que haya una consolidación de esa relación deportiva, pero sobre todo humana, en esas dos personas. Y el rol del técnico es tratar de estar observando los esquemas de juego que está operando sobre la toma de decisión de la deportista, señalar alguna orientación técnica de cómo mejorar algún tiro, cómo de repente uno puede observar mejor que si lo tirara de esta manera o se colocara en tal posición, podría funcionar mejor en la cancha. Pero bueno, y ayudar a pensar la táctica después en función de los contrincantes. Bueno, eso es otro proceso. Y el resultado deportivo tiene un poco que ver con eso, pero bueno, también tiene que ver con contra quién jugamos, cómo estamos ese día, pero eso es un poco lo que estamos como preparando y con el objetivo de que la deportista también vuelva, cualquiera sea el escenario deportivo, con ganas de seguir aportando a este deporte y con ganas de seguir creciendo en el deporte. Eso es una responsabilidad asumida también por todos y sobre todo el principal responsable es uno que genera condiciones de estrés o genera condiciones de posibilidades para que esto no suceda. O bueno, y eso creo que es parte también de la evaluación. Sí, sí, sí. Es un poco el rol de trabajar y el objetivo es que ella regrese de Chile con ganas de seguir entrenando porque ella tiene potencial y además puede inspirar y ayudar a que otros deportistas también estén cuando al lado de ella. Seba, muchísimas gracias y no voy a decir buena suerte porque esto es fruto del trabajo, pero toda la buena vibra va a su planteado. Pero también se precisa suerte, así que juega el azar en esto también, pero nada, estamos muy contentos de poder ir y muy contentos con todos los que han trabajado previamente con Lucía, que le han dado una mano para que ella pueda llegar con un nivel bueno para poder seguir mejorando. Entonces me parece que esto también es un proceso largo y no nos pertenece solamente a los que estamos acá, sino que sabemos que tenemos memoria y somos conscientes de ese proceso y así que también agradecer todo ese apoyo y sin duda también el rol de la familia esa que es fundamental. Vamos a ver bien.